No te metas canigo, te amo haciendo la venta Esto se me hizo chico, ella trajo la queta Cocinando tabletas, nos damos la receta Cangre, burger completa, oro en la muñeca Estoy con mi negro tomando click cloud Tu zorro me dice estrella de rock No importa el dinero, se jode tu amor Tantos billetes, cómprame la droga Estoy con mi negro tomando click cloud Tu zorro me dice estrella de rock No importa el dinero, se jode tu amor Tantos billetes, cómprame la droga Yo solo tomo la que me dejó Ojo rojo, pupila en on Quiere volver, le digo que no Ahora soy yo el que cae en on Botella vacía, agua en ascenso Pastilla molida, mente en descenso Justazo cerrado, en el estudio Trato de engatuzarme, pero no pudo Ya puedo sacarte No es dolor, odio, solo parte ¿Qué vas a encontrar? El whatsapp paga, déjame en paz Estoy con mi negro tomando click cloud Tu zorro me dice estrella de rock No importa el dinero, se jode tu amor Tantos billetes, cómprame la droga Estoy con mi negro tomando click cloud Tu zorro me dice estrella de rock No importa el dinero, se jode tu amor Tantos billetes, cómprame la droga Ellos ahorran sin alcancía Tengo las drogas en las encías La que amo de mi desconfía Pero que le voy a hacer Si a mi me gusta el placer Salgo a la calle a vender Con ella me voy pa'l hotel Tengo un nuevo círculo en mi cara Fumándome, entrame a la mama El zorro me dice cara Exportando la marca pa' talas No te metas canigo Estamos haciendo la venta Este se me hizo chico Ella trajo la queta Cocinando tabletas No damos la receta Cangre burra completa Oro en la muñeca Estoy con mi negro tomando click cloud Tu zorro me dice estrella de rock No importa el dinero, se jode tu amor Tantos billetes, cómprame la droga Estoy con mi negro tomando geek club Tu zorro me dice estrella de rock No importa el dinero, se jode tu amor Tantos billetes, cómprame la droga Estoy con mi negro tomando click cloud Tu zorro me dice estrella de rock Me importa el dinero, se jode tu amor Tantos billetes, cómprame la droga Estoy con mi dinero tomando click cloud Tu zorro me dice estrella de rock Me importa el dinero, se jode tu amor Tantos billetes, cómprame la droga Yeah, 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 yeah Aquí Bandina y saludo para el CINA desde Chile Yes, sir